¡Suéltase a lo que disfruten! ¡Sí! 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 Executor Partners, dímelo. Executor Partners, dímelo. Executor Partners, dímelo. Executor Partners, Manzalgo. Más alto, Executor Partners, Más alto, Executor Partners, Más alto, Executor Partners. No los daca. Soy executor, pesa por en la magia. No me guardo, no me cambia. Sé que tienes miedo, tienes miedo de que salga. Me cago en Bancos, Zapadeli en magia. Me cuesta lo que quieras en combate o en las canchas Vimo, tómaros tu pollo, pan vivo Me llaman para un show por 800, lo confirmo Pegando el piso, así es como te quiero mami Pegando el piso, así es como te quiero mami Dale duro, no pares nena, da aquí hasta Cali En el carro del Fari, jodo la party Me escupido ni chagas ¡Executor partner! ¡Executor partner! ¡Dime Dios! ¡Executor partner! ¡Dime Dios! ¡Executor partner! ¡Dime Dios! 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 ¡Dime Dios!